¡SALUDOS! Seguro que será Back 4 Blood por estas razones. 1. Back 4 Blood está confirmado con fecha de lanzamiento para el 22 de junio de este año. 2. Ayer mismo se confirmó que el nuevo juego de Batman ha sido retrasado para el 2022, y el juego de Harry Potter también ha sido retrasado para el 2022, ambos títulos se van para el 2022 y no creo que veamos algo nuevo de estos títulos por lo menos en un buen tiempo, por lo que Back 4 Blood, tiene vía libre y es el único título de Warner Bros confirmado para este año. La misma cuenta de Twitter oficial de Back 4 Blood nos está dando pistas de que veremos algo a finales de marzo, 15 de marzo mensaje de la cuenta oficial. Y ese fue el momento en que todo cambió. Back 4 Blood. 19 de marzo, otro mensaje de la cuenta oficial. Ha sido un año increíble. Back 4 Blood. Si analizamos los dos mensajes, la cosa está bastante clara, el primer mensaje hace referencia a cuando mostraron el trailer en diciembre, donde se nos explicaba el origen del virus, y en ese nuevo avance que están preparándose ver a algo más del asunto del virus, el segundo mensaje está más claro que el agua, marzo de 2021 y unos zombies en la puerta donde pone salida, hay algo planeado para la semana que viene, ya que hay bastantes pistas que apuntan para un nuevo trailer, donde veremos lo más seguro a un nuevo superviviente. El siguiente superviviente que será revelado casi seguro en el próximo trailer será Mon, que en español es Mama, el personaje de Mama le pondrá la voz a la actriz Barbara Crampton. La cuenta oficial de Back 4 Blood también nos han dado un mensaje. Mama se está preparando para matar. El personaje de Mama, fue confirmado hace unos meses, pero solo a través de imágenes, por lo que el próximo trailer tendría que ser revelada oficialmente. Dato muy importante, ya que levantó mucha polémica, pero ya está confirmado por Turturroq oficialmente. Back 4 Blood tendrá microtransacciones pero solo para cosméticos, ya que se confirmó que Warner Bros. estaba planeando un servicio, y Back 4 Blood estaba confirmado que usaría ese servicio, pero no hay que asustarse ni alarmarse, solo habrá microtransacciones para cosméticos, como skins para los personajes como ropa nueva, y objetos para decorar tus armas, pero todo esto estará fuera del juego. Y para terminar, os diré como saber la hora para vuestro país para seguir el futuro de Game Show de la semana que viene 25 de marzo. Se tenéis que ir al canal oficial de Games Radar, el cual dejaré el link abajo del vídeo, y cuando os estéis ya en el canal, fijarse bien abajo en la parte izquierda de la pantalla al lado de la campanita de recordatorio, ahí te saldrá la hora que será en vuestros países, en España será a las 11 menos cuarto de la noche. Recordad que abajo del vídeo os dejaré el link oficial del canal del evento, como siempre ha sido un placer informaros de Back 4 Blood, dejadme vuestros comentarios y un buen pulgar arriba, saludos y hasta la próxima.